Hola amigos, aquí Yorax306alabra, hoy les traigo un nuevo video de Minecraft, bueno, un video donde les enseñare como instalar textparks Aquí les dejaré un link de descargas donde hay muchas texturas, la mayoría son 16x16 A ver, veamos cual esta bonita para descargar Busquemos, busquemos, busquemos La de hasta abajo, la que caiga, la de esta de, no, no, usted había visto una, ahí está, esa está bonita Ya me la descargué y la probé y está bonita Bueno, aquí les abriré esta página Y aquí les estará todo, ¿no? Aquí le dice, aquí le dan en descargar Lo descargan, la descarga es automática, creo Algunos les va a Outfit Pero no importa, nada más esperarán la publicidad y ya Bueno, como yo ya lo tengo instalado Pues ya, nada más lo instalan Abren sus descargas Descarga Copian su Su textura Se van a Por ciento AppData Por ciento Le dan a .minecraft A Texture Park Y le dan Y la pegan Ya después de que la pegan, lo cierran Y... Y abren su Minecraft Enter ¿Qué bonita? A ver, busquemos en texturas Se llaman No, aquí está Abre carpeta de texturas No, 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 no Me equivoqué Aquí le dan en su Texture Park elegida Le dan terminado Bueno, hasta a mí me gustó mucho porque ya la veo Y está bonita, ¿no? Hoy te enseñaré lo que más me gustó de esta Texture Park Bueno, abren su mundo Les enseñaré los ítems, ¿no? Pues como ven Aquí están las Los rieles Porque no sé qué pasó aquí Bueno, aquí está la madera Los cofres Las casas de... Las cajas de crafteo Los hornos Y... Las camas, ¿no? Que es lo que más me gustó En forma de Creeper ¡Aaah! ¡Creeper! Bueno, veamos Cómo se ven los libros O todo eso Bueno Bueno, aquí se ven la lana La lana negra Los libros se ven prácticamente igual Estas de aquí son las lámparas Bueno, no son las lámparas Esperen Veamos cómo son los aldeanos Creo que prácticamente los aldeanos son iguales Otras cosas de que me gustó son los... Los zombies, ¿no? Busquemos un zombie Acá en... ¿Dónde están? ¿Dónde eras, tío? Era acá... Por acá era Acá está de zombie Que luego estoy grabando Estiramos algo Para meter la de zombie Y nueve ¿Vieron? Tiene la cara de Herobrine ¡Es Herobrine! ¡Muere! ¡Muere, Herobrine! ¡Muere, Herobrine! ¡Oh, no! ¡Eso es la casa! ¡Cállate! ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué está tan laggeado, amigo? ¡Claro que no! Tu computadora va de mal en peor, amigo Y destruyes tu casa Destruyo los aldeanos Todos los aldeanos ¡Horra de tu computadora! Que la maltratas, tío ¡Ya cállate! ¡Estoy grabando! Ok, perdón ¡Saludos a YouTube, tío! Bueno, a esto sería todo ¡Danei-san! ¡Suscríbanse! Troll del video Este es el de las antuchas De Redstone Pues, lo único que me ha gustado Este es por... Por las camas Que fue lo que más me gustó Las camas de... De Creeper Y... Pues los zombies Que tienen la cara de Herobrine, ¿no? Que... Herobrine Herobrine en Minecraft Bueno, esto sería todo Luego les pongo en el link En la descripción El link de descarga de los... De las texturas Y pues, esto sería todo Y hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Bye! ¡Cuidense, tíos!